mira mi gente estamos aquí en mi casa aquí en sidra puerto rico estoy aquí haciendo un videito sencillo para todos ustedes miren ariana que está aquí conmigo miren qué bien se ve ahí tenemos ariana que está junto conmigo está grabando también unas fotitos está grabando unos vídeos y dando unas fotos mira que bien se ve la luna esto va a ser esto es una super luna verdad la luna más grande que se va a ver aquí en el 2022 como que se llama thunder moon miren qué chévere qué cool de under moon miren esto y se siente el resplandor miren esto para que tengan una idea mira está todo aquí apagado estoy aquí y quiero que vean esto me gusta ariana súper interesante familia miren esto miren qué resplandor miren cómo se ve el cielo que les enseño mira despejado un poco nublado en algunas partes hay nubosidad ves aquí ves aquí el foquito que tengo acá para que tengan una idea apagamos todo para para que vean y se y se note mira ahí las estrellas mira ahí hay una estrella miren las nubes miren las nubes miren miren las nubes miren se ve súper bonito ven acá escuchen el sonido de los coquíes aquí en Cidra, Puerto Rico una noche un poco nublada el cielo también se ve miren qué bonito se ve este cielo ahorita llovió por el momento llovizna pero se ve bastante despejada hay mucha nubosidad miren esa super luna miren los árboles para que tengan una idea de cómo se ve la noche miren el resplandor hay mucha nubosidad pero se ve bien clarito miren al fondo se ven algunas algunas estrellas miren acá arriba hay una estrella también miren el cielo así que familia este es un video sencillo para los que estén viendo este video por primera vez en el canal de YouTube de aquí de Cidra, Puerto Rico mi nombre es Juan Luis Ortega en YouTube y en Facebook y en Instagram como el viajero Juan Ortega en mi canal de YouTube yo me dedico a recorrer Puerto Rico documentar las bellezas de mi Puerto Rico así que los que deseen darle un vistazo a mi contenido entren a mi canal de YouTube también se pueden suscribir eso me ayudaría mucho que se suscriban miren que belleza porque el viajero hace contenido bien elaborado entren a mi canal para que vean todos mis contenidos de todos los recorridos por Puerto Rico y si les gusta el contenido suscríbanse para que vean las bellezas de mi de mi Puerto Rico todo lo que son de América Latina de otros lugares bienvenidos al canal ya que en el futuro voy a estar también documentando otros lugares otros ¿verdad? América Latina Estados Unidos así que agradecería mucho que se suscriban y compartan este video familia compartan este video con su familia con sus amistades amigos esta es la super luna una de las más grandes que se van a ver en el 2022 digo la más grande del 2022 y sin duda familia miren esto la más y súper impresionante ven para allá les estoy grabando esto hoy miércoles 13 de julio del 2022 que está súper impresionante miren para allá así que espero que se lo estén disfrutando y aquí abajito se pueden suscribir a mi canal de YouTube el viajero Juan Ortega y para que vean este y muchos contenidos en mi canal contenido más elaborado obviamente es un video sencillo para que vean esta super luna aquí en Puerto Rico desde la montaña estamos aquí en el área de la montaña aquí en Puerto Rico en Sidra entre los municipios de Caguas de Caguas Calle y Aguapuera así que familia compartí este video súper interesante este espectáculo de la naturaleza miren que belleza así que desde aquí de Sidra Puerto Rico les informó el viajero Juan Ortega así que familia gracias por ver el video compartanlo dale like dale like a este video para que YouTube recomiende este video a mucha gente porque esto es un espectáculo miren esto y acá arriba ahora mismo está llovinando pero está la vista espectacular miren para allá qué belleza obviamente con un telescopio se verá súper mejor obviamente estoy grabando esto con mi iPhone con un iPhone 12 verdad que pues se ve muy bien pero para que tengan una idea está súper bonito bien interesante así que si están a tiempo y ven este video asúmense al balcón salgan que esta es la única luna de este tamaño tan espectacular que van a ver en este año miren que interesante así que familia denle like a este video compártanlo y suscríbanse a mi canal de YouTube para que vean mis contenidos de mi parte soy el viajero Juan Ortega gracias por quedarse hasta el final y será hasta el próximo video bye vamos allá